Sin prenda alguna, salvo zapatos y una que otra gorra, hombres y mujeres encabezaron la primera marcha nudista en la historia de la Ciudad de México. Hoy estamos marchando por el respeto al cuerpo, nosotros somos una comunidad nudista. La desnudez no solamente es con un significado sexual, no tiene ninguna connotación de morbo y nosotros los invitamos a que se quiten todas estas creencias limitantes con respecto al cuerpo. La manifestación partió desde la Fuente de Cibeles rumbo al Ángel de la Independencia, donde se escucharon consignas como el morbo está en tu mente, no está en mi cuerpo, haciendo un llamado a la libertad de mostrar los cuerpos tal como son, con respeto, sin morbo ni prejuicios. Lo que nosotros promovemos es libertad, el cuerpo desnudo no es igual a morbo, todos los cuerpos son perfectos, tenemos los cuerpos diferentes todos y tratamos de promover el nudismo social como método de convivencia sana, por así decirlo. Es que sí es complicado como mujer, que bueno, muchas veces nos sexualizan sin siquiera estar desnudas, con ropa corta o incluso con ropa con pants y eso, entonces siento que ese tipo de movimientos ayuda a que se normalice el cuerpo y exista un poco menos de acoso. El contingente estuvo conformado por alrededor de 300 personas de todas las edades. Algunos participantes recurrieron al body painting para decorar sus cuerpos con frases como ¿Tu cuerpo es arte o yo vivo al desnudo? Pues es un avance muy grande, el estar desnudo en una de las vías primarias creo que es muy significativo y espero que el movimiento llegue todavía a más ciudades y a más vistas y a más oídos. En el camino no faltaron los curiosos que se acercaban o automovilistas que detenían su marcha para observar, aunque también hubo quienes aprovecharon el momento para quitarse la ropa y sumarse al contingente. Mientras tú respetas tu cuerpo, mientras empezamos a ver a la desnudez como algo normal, vamos a empezar a ver al otro con mayor respeto. ¡Gracias! ¡Gracias!